En Viña del Mar y Valparaíso hubo un día con nubosidad parcial, variando a despejado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 15 grados. Para este sábado se espera un día despejado con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 20. En Quilpuey, Villa Alemana hubo un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 16 grados. Para este sábado se espera un día despejado con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 23. En Limache y Olmuevo hubo un día despejado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 23 grados. Para este sábado se espera un día despejado con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 27. En Quillote y La Calera un día despejado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 21 grados Para este sábado se espera un día despejado con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 26 En San Felipe y Los Andes un día despejado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 24 grados Para este sábado se espera un día despejado con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 28 En San Antonio hubo un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 17 grados Para este sábado se espera un día despejado con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 22 Quienes viajen a Santiago deben considerar que este sábado 26 de octubre se espera un día con nubosidad parcial Con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 27 grados A continuación revisaremos los indicadores económicos La unidad de fomento para este sábado 26 de octubre es de 23.168 pesos La UTM del mes de octubre es de 40.528 pesos Mientras que el dólar subió a 505 pesos